¿Cuáles son los capítulos? Exactamente, con las notas del día a día podríamos aguantar bastante en el momento de leer al estudio. ¿Es así? Bueno, entonces, dicho esto, la necesidad que tenemos es de qué? ¿Qué? De leer. Esa es la necesidad. La necesidad es leer y esto es vital. Vamos a abrir el Evangelio en el capítulo 6. Y en lugar de leer todo el pasaje, que literalmente fue lo innecesario, vamos a ir haciendo un comentario de cada uno de los grupos del pasaje. Y vosotros, que conocéis el relato, iremos destacando entre ellos los versículos más necesarios para comprender cada uno de los párrafos. El primer párrafo está en el capítulo 6, versículos 1 al 6. Y en ese capítulo, en ese párrafo, se menciona la presencia de Jesús en Nazaret. Comienzo, versículo 1, salió de allí, ¿de dónde? De donde estaba en el capítulo anterior y vino a qué sitio? A su pueblo. A su pueblo. Quiere decir que vino a donde él había vivido y todos le conocían como Jesús de donde. De nada, entonces ya tenemos el resultado. Vino a Nazaret con la compañía de quienes, de los discípulos que estaban siempre con él. Señor había escogido a donde, en otras cosas, para que estuvieran con él. Notad esto. Que estuvieran con él, enviarlos a predicar y darles poder para hacerlo. Por tanto, una de las necesidades que tenemos los discípulos de Jesús en el día de hoy es que estemos con quién? Con él. Con él. Que estemos con Jesús. Dije hace algún tiempo y lo reitero porque es mi convicción profunda, que Cristo es un desconocido en la iglesia cristiana. Está en nuestros cánticos, está en nuestras oraciones, pero Cristo no está realmente presente en toda la dimensión que debiera estar en la reunión de creyentes. Entonces, los discípulos le acompañaban. Versículo segundo. Llega el sábado y ¿qué hace Jesús? Ir a dónde? A la sinagoga. Una de las, de las, de los aspectos más interesantes de la vida de Jesús es que los evangelistas dan este testimonio. Iba todos los sábados según su costumbre a la sinagoga. Es decir, el Señor buscaba el día de la reunión de creyentes e iba a la sinagoga. Muchas veces predicaba. Sin duda ninguna. Muchas veces enseñaba. También es cierto. Pero Cristo va a la sinagoga porque en la sinagoga se adoraba a quién. A Dios. Y se leía ¿qué cosa? Su palabra. Por tanto, Él acudía todos los sábados a la sinagoga. Es verdad que en la reunión de la sinagoga había personas que no eran muy recomendables. Pero Él no atendía a lo que había en el entorno, sino a la razón por la que el pueblo de Dios se reunía. De modo que estaba enseñando. Y la enseñanza de Jesús era impactante. Versículo dos al final. Muchos que le escuchaban estaban asombrados, admirados. ¿Cómo es posible? Dicen ellos. ¿De dónde le viene esto a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero porque Jesús era el conocido de ellos. Era el hombre del pueblo. Había vivido allí. Era un carpintero. ¿Y de dónde le viene a Él esto? ¿Qué está diciendo? Porque al fin y al cabo es uno de nosotros. Es Jesús de Nazaret. Y además, los milagros que hace mediante ¿qué? Sus manos. Cristo no tocaba siempre al enfermo, ni al endemoniado. Le bastaba la palabra. Pero el sentido que tenían es que donde la mano de Jesús se posaba con autoridad, se producía un milagro. ¿De dónde le viene a Él esto? Porque durante 30 años no hizo nada. Cristo está manifestándose en el tiempo de la enseñanza, en el tiempo del ministerio terrenal y hace milagro. Y mira que dice, en versículo 3, no es este el carpintero. Y Marcos destaca por medio de Pedro cuál era el oficio de Jesús. ¿Jesús tenía un oficio? Sí, era carpintero. ¿De dónde aprendería Jesús el oficio de carpintero? De su padre que era carpintero. Pero, ¿notáis, la humanidad de Cristo está presente siempre junto con su Deidad? No podemos separar. Ninguna naturaleza de Cristo se mezcla con la otra. Entendéis esto bien, ¿verdad? La naturaleza divina es naturaleza divina. Nada tiene que ver con la limitación de la naturaleza humana. Pero las dos están presentes siempre en Jesús. Por tanto, cuando habla de milagros, ¿está hablando de quién? De la Deidad. Y cuando habla del oficio de carpintero, ¿de quién está hablando? De su humanidad. Jesús es Dios, el Verbo Eterno manifestado en carne. Y ahora añaden, es hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Durante mucho tiempo, cierto sector de la llamada iglesia cristiana mencionaba a estos no como hermanos, literal, de Jesús, sino como parientes. Algunos incluso decían que eran sus primos. Porque no querían admitir que María, la madre de Jesús, hubiera tenido más hijos que Jesús. Por una razón dogmática que es que la iglesia oficial entonces enseñaba que Cristo fue Virgen, perdón, pero María, fue Virgen en el parto, antes del parto y después del parto. Y tenían que hacerse unos inventos tremendos para decir esto. No importa lo que ellos digan, la verdad del Evangelio es que Jesús no conoció, no tuvo relaciones íntimas con María hasta después del nacimiento de Jesús. Y aquí se mencionan los hermanos de Jesús. Y alguien dice, bueno, los protestantes en el mundo toman esto como hermanos cuando no es... Pero dice algo más, que dice en el versículo 3, la segunda parte, la segunda pregunta. No están sus hermanas. Y en el griego el nombre de prima o de pariente y de hermana es distinto. El de hermano pudiera a veces confundirse. Por tanto, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo de Dios es que Jesús pertenecía a una familia cuya madre familiar es María y tuvo hermanos y tuvo hermanas. Ahora, Marcos es brevísimo, no cuenta nada. Pero si tú lees esto en Lucas te vas a enterar de varias cosas. Y es necesario ir a los paralelos para saber qué pasó en Nazaret. Pero hay algo interesante aquí en lo que dice, no me hacen caso, ¿sabéis por qué? Versículo 4, porque no hay profeta sin honra, excepto en su propio pueblo, primero, entre sus familiares, dos, y entre los de su casa. Hace muchos años yo presencié en un cierto lugar, lo menciono ahí muy tal, presencié una discusión. Había un grupo de líderes de una iglesia que estaban preguntándose ¿a quién vamos a invitar para una conferencia especial? Y era un problema. Y uno de los ancianos, ancianos en edad de esa iglesia, dijo, pero oye, si tenemos aquí a fulano, mencionó su nombre, que era un hombre conocedor de la Biblia, expositor fantástico y todo eso. ¿Sabéis lo que dijo el grupo? Sí, pero queremos una voz nueva. Ahí tenéis a Jesús. No hay nadie en la predicación del Evangelio, en la enseñanza de las iglesias, que sea aceptado porque es de la iglesia. No nos interesa, traigamos una voz nueva. En la Biblia dice, en tiempos de Pablo, que los corintios querían escuchar, ¿qué cosa? Perdón, los de Éfeso querían escuchar, los de Corinto, Samuel reacciona. Querían escuchar una novedad cada día. Se reunían en la plaza y van al Ágora para escuchar una novedad. Ahora, no hay novedades en la Biblia. Y tenemos que ir aprendiendo las lecciones a medida que pasa. La Biblia es igual siempre. Podrá ser expuesta con mayor elocuencia, con mayor empaque, con mayor oratoria, todo lo que tú quieras, pero lo que tiene que escuchar la sinagoga de Nazaret, ¿qué era la voz que interpretaba qué cosa? La Biblia. Cuando la Biblia desaparece del entorno de la iglesia, desaparece del mensaje central de la iglesia, cuando el predicador no predica Biblia, está haciendo perder el tiempo a la iglesia y no bendice a nadie. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Y es necesario retomar urgentemente, no digo aquí, estoy hablando en general, es necesario retomar urgentemente la enseñanza de la Biblia. Cristo predicó la Biblia y no le interesaba a la gente. ¿Por qué? Porque no coincidía con lo que ellos querían pensar y querían hacer. Ahora sigue diciendo, no pudo hacer allí ningún milagro. Bueno, hizo alguno, muy pocos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Mira lo que dice Jesús. Se asombraba, versículo 6, de la incredulidad de ellos. Y ahora esa última parte del versículo, yo no sé en vuestra versión lo que dice. Ahí, el final, la última frase del versículo 6, ¿qué dice? Recorría las aldeas enseñando, ¿no? Bueno, sabéis que esa palabra, esa frase entera no está en los mejores textos griegos. Es probablemente una interpolación para esto expresar o permitir ligar lo que ocurre en Nazaret con lo que sigue. Pero no importa nada, porque al principio del Evangelio dice que el Señor andaba recorriendo todas las aldeas y las ciudades predicando el Evangelio. Por tanto, ¿qué lección tengo yo que entender aquí? Oye, respetad a los que Dios coloca en la iglesia para enseñar, respetadlos. Y quien debe enseñar es aquel que tiene, ¿qué? El don para enseñar. Porque la iglesia entera se edifica. ¿Me entendéis? Ahora seguimos adelante la misión de los doce discípulos y estamos en una parte que trata específicamente de la muerte de quién? De Juan el Bautista. Y ese párrafo va desde el versículo 7 de ese capítulo 6 hasta el versículo 29 de ese mismo capítulo. De manera que durante el entorno que está ahí en el Evangelio se hace referencia a Juan. Pero notad primeramente lo que dice el versículo 7. Llamando a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos y les daba autoridad sobre los espíritus y mundo y les encargaba que no tomasen nada para el camino, excepto un solo bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias y que no pusiesen dos túnicas, etcétera, etcétera. Cristo está enseñando a los discípulos. Los tuvo a su lado para enseñarles. ¿Es así? Y les enseñaba qué cosa tenían que anunciar. ¿Qué cosa es lo que anunciaba Jesús? Yo quiero preguntaros. Porque en las notas todas no tenemos mucho tiempo para meternos en eso. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? ¿El Evangelio de qué? Del reino. Y estos judíos pensaban que el reino tenía un representante en el Mesías, que cuando el Mesías viniera eliminaría a todos los romanos y a todos los otros enemigos, centralizaría el reino en Jerusalén y todas las naciones de la tierra le traerían lo mejor que tenían a los judíos, de modo que los judíos vivirían como reyes ahí. Pero Cristo dice no, 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 no. Mi reino no es de este mundo. Y yo he venido para predicar un reino que es el reino de Dios y es un reino de libertad. Y aquí hay todo un contenido que tendríamos que profundizar. ¿Tú sabes cómo es la trayectoria del reino de Dios en la tierra? Te desafío a que la busques. Dios crea la tierra y dice voy a poner en ella mi reino. ¿Y a quién pone en la tierra? Adán. Dice tú eres el rey y yo delego en ti mi autoridad. Y de pronto, de pronto Satanás viene buscando el reino suyo y hace caer a Adán y toma de las manos de Adán el cetro de autoridad del reino, ¿verdad? Y se coloca él y comienza a gobernar y a dominar y a hacer cosas en la tierra y llega el diluvio y mueren todos los hombres seguidores de por su pecado del tentador y queda ahora ya tenemos el reino. No, no, no. Continúa el mismo problema y viene Israel y sigue el mismo problema y ahora llega Jesús. ¿Con quién se encuentra y se enfrenta Jesús? Con Satanás ¿o no? Porque Jesús le está diciendo Satanás reconoce tú eres el hijo de Dios déjame tranquilo. ¿Lo notáis en los milagros o no? y Cristo enseña a los discípulos a predicar y a depender de Dios. Mis queridos hermanos a lo largo de muchos años de ministerio no he aprendido todavía la lección. No hay nada que Dios bendiga en donde él no esté. Y aquí les enseña y les dice mirad no tenéis que depender de los hombres por tanto comenzar porque no tenéis que llevar más que un solo bastón pues nosotros sabéis que el evangelio Mateo Lucas dice que no hace falta que llevéis bordón que llevéis un bastón ¿cómo se contradice? No, simplemente lo que está diciendo Marcos es no perdáis el tiempo comprando un bastón. Vosotros sois llamados a salir salid ya y además no toméis nada para el camino tomar para el camino tenía que ver con la comida y tenía que ver con el dinero no llevéis mucha comida no busquéis pan ni alforja ni dinero en el cinto pero bueno pero pero ¿a dónde tenemos que ir? A toda la ciudad un viaje sin comida y sin dinero yo proveo para vosotros una de las peores cosas que ha ocurrido en la historia del cristianismo es cuando los cristianos los líderes de la iglesia dejaron de depender de Jesús y empezaron a buscar la solución por sí mismos y ahí tenéis siglo III en adelante con grandes iglesias grandes estructuras hermanos Dios llama a que dependamos de él ¿lo crees o no? yo te pregunto si lo crees ¿lo crees? ¿lo vives? ni calzado bueno sin calzado no iban a ir descalzos pero tampoco vayas a comprarte un par de zapatos no te preocupes oye vosotros pensáis que los discípulos de Jesús entendieron bien esto al principio yo creo que algunos dirían bueno pero esto es pedir demasiado pero es que se habían olvidado de la Biblia porque Moisés y Josué recuerdan al pueblo que durante 40 años no se había estropeado ¿qué? el calzado el Dios que llama y que te manda salir va a proveer de todo lo necesario sin calzado y no lleves dos túnicas es decir dos vestidos llévate uno solo y donde quiera que entréis en una casa permaneced allí hasta que salgáis de aquel lugar claro no era para que estuvieran un mes en el lugar era para que durmiesen los pocos días necesarios para cumplir la misión en ese lugar y si alguien en ese lugar no quiere recibiros sacudid el polvo de vuestros pies que era un símbolo una señal de menos no de menosprecio pero una señal de que advertía de un juicio que podría haber no quiero saber nada de vosotros en el sentido de vinculación con ellos porque de cierto será más tolerable el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para los de esa ciudad y nosotros decimos Dios es un poco injusto ¿eh? ¿os dais cuenta que tenemos que leer el evangelio con la vista puesta en la realidad? aquí dice que no los dan de comer el día del juicio Sodoma y Gomorra y mira como eran ellos sabían muy bien que evangelio se les estaba predicando y que se predicaba en el nombre de quién del mesías estaban rechazando el evangelio estaban rechazando al mesías y eso traería consecuencias muy serias para estos que sabiendo quién es Jesús decían es uno del pueblo no sé si notáis todo el contraste que hay aquí en Marcos es decir en Nazaret nadie le escucha porque es el carpintero es uno más es el hijo de Dios manifestado en carne y estos salen a predicar y yendo de allí predicaban que que se arrepintiese todos sabéis muy bien en la doctrina de la salvación que que significa arrepentirse cambiar de mentalidad tú puedes cambiar de mentalidad bueno quisieras pero no puedes en el sentido natural de mentalidad espiritual yo sé que no debo pecar nunca es una un buen pensamiento puedes pero cuando el Espíritu de Dios regenera a la persona lo que tenemos que exigir en el evangelio es que el pueblo de Dios viva en una en una esfera de arrepentimiento de cambio de mentalidad que te permite venir al Señor en confesión y presentar delante de tus fallos y no creerte un arrogante como eran los fariseos el gran problema de los fariseos no es que no conocieran la Biblia queridos el problema de los fariseos eran que era era que eran unos arrogantes y creían que lo de ellos era el único válido cuánto tenemos que aprender en la lectura del evangelio y sobre todo aproximarnos al Señor que ocurría ellos llevaban el poder de Cristo en su ministerio o no versículo 13 expulsaban muchos demonios porque porque el evangelio del reino viene a liberar del control de Satanás expulsaban demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban se sanaban por ser ungidos con aceite se sanaban por la autoridad de Dios y esta era una manifestación entre otras a los enfermos cuando vamos a ver cuando tú estás no sé cuántos de vosotros habéis pasado por la experiencia de estar 15 días metidos en la cama sin casi comer todo alguien lo ha pasado por ahí no bueno cuando te levantas de esa situación qué es lo que te pasa en el cuerpo estás en nuestro tiempo te dan un tonificante vas al masajista te da unos masajes en aquel tiempo ¿sabes lo que hacían? le daban unas friegas con aceite ¿para qué? para tonificarlo bueno si tú crees que es el hecho de poner el aceite tiene algún otro significado especial muy bien búscalo el aceite en la Biblia es figura de quién del espíritu por tanto ahí también hay un simbolismo simbolismo no vayamos no vayamos ahora como nuestro querido hermano amigo pastor David estuvo muy mal de la vacuna vamos a ungirlo con aceite no, no, no dejémonos de historias déjalo tranquilo porque además cuando te ungen con aceite después tienes que sacarte el aceite encima es otro problema adicional bueno ellos estaban actuando conforme a Cristo y y haciendo efectivo la predicación del evangelio mira cuando Cristo muere ¿qué es lo que dicen los judíos que ocurrió con la resurrección? ¿qué dicen? que habían robado el cuerpo y esto se extendió o no sí ¿cómo demostraban los cristianos que eso no era verdad? porque hay un cojo en la puerta hermosa o en la zona del templo y Pedro le dice en el nombre de Jesús de Nazaret ah no murió porque un muerto no puede hacer milagro y esa manifestación de tantos hechos portentosos demostraba a todos que Jesús había resucitado ¿entendéis? yo sé que hoy hay misioneros en zonas muy pero muy problemáticas del mundo llenos de idolatría en el interior de India y Pakistán y por ahí en las montañas que hacen milagros en el nombre de Jesús ¿y sabes lo que ocurre? que la gente dice es verdad es verdad pero de eso a exigir que todos los milagros que hacían se tienen que hacer hoy no está en ninguna parte de la Biblia ¿tú sabes cuál es el milagro que la ciudad de Vigo necesita ver de la iglesia evangélica? vidas cambiadas por Cristo la muerte de Juan el Bautista ocupa todo ese pasaje y está la historia ¿conocéis la historia de Juan el Bautista? bueno entonces ya no hace falta leerlo pero os recomiendo que la leáis en casa hoy Juan el Bautista es un profeta de Dios que no se corta en decir cosas y Juan el Bautista ve que Herodes estaba viviendo con su puñada que le había sacado a su hermano los Herodes tenéis que leer la historia de ellos en la historia secular eran terroríficos es más hay uno que vive con su hermana bueno no voy a contaros la historia ¿y qué es lo que le dice el profeta a este Herodes? no te es lícito estás en pecado estás denunciándolo claro Herodes se hartó de oírlo pero se hartó mucho más ¿quién? la mujer y tú sabes lo que ocurre en tu casa cuando tu mujer es como la de proverbios que dice que gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa es lo mismo exactamente igual se levantaba Herodes por la mañana y dice mira como te pone Juan y Herodes ya se amargaba la mañana y luego se encontraba con Juan y le decía a ver si me dejas en paz de una vez hombre y Juan le decía eres un adúltero y ahí está todo el conflicto y un día dice Herodes bueno hemos terminado mételo en la cárcel pero cuídalo que no le pase nada y él iba de vez en cuando a escuchar a Juan es todo una historia tremenda ¿verdad? y un buen día una fiesta mucho vino y la hija de la mujer de Herodes sale a danzar cuando Marcos dice y los evangelios hablan de danzar están utilizando la palabra que usaban las danzarinas seductoras de orgías en los tiempos del texto y esta mujer salió joven con poca ropa seguramente y oye causó un impacto a los borrachos y claro el rey le dice oye me encantó pídemelo que quieras y esta no sabe qué pedirle pero su madre sí y va a su madre a consultarle ¿qué te parece? ¿te dijo eso? ya la cabeza de Juan en un plato y cuando ella entra y se lo dice al rey dice el texto que no pudo volverse atrás porque había hecho un juramento delante de quienes quieres ver el versículo 21 llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños ofreció banquete a sus magnates altos oficiales del ejército y los principales de Galilea ahí está toda la representación política no puedo quedar mal delante de ellos ¿entendéis esto? ¿y qué ocurre? pues al instante el rey versículo 27 envió a un verdugo y le ordenó traer la cabeza de Juan él fue decapitó a Juan en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja se la dio a la muchacha la muchacha a su madre yo no creo que la madre llevar la bandeja primero no tenía un frigorífico para ver la cabeza de Juan todos los días después de eso pero ni la guardó por ahí simplemente dice ya terminado el problema ya Juan no puede hablar más sigue un poco más adelante se enteran los discípulos de Juan y que hacen vinieron a recoger su cadáver y lo pusieron en una tumba ahora vas a seguir estudiando el evangelio de Marcos o no bueno te voy a dar un dato un día vienen algunos a Jesús y le dicen ¿por qué tus discípulos no? ¿no qué? no hay una y nosotros los fariseos sí y los discípulos de Juan bueno desde que Juan muere la tristeza de los discípulos que quedan en solitario y que creían en el ministerio de Juan comienza a manifestarse o no ¿cómo se arregla el problema cuando tú tienes angustia en el alma? orando quiero recordaros el ayuno es bueno o no pero no por sí mismo a ver si me explico el ayuno es bueno cuando tú dedicas una parte de tu tiempo para dedicarlo ¿a qué? a orar ¿entiendes esto? y es necesario establecer eso para que cada uno tenga tiempo para orar hay un hombre Neemías que ayunó durante tres meses ¿tú crees que no comió nada en tres meses Neemías? a ver ¿cómo entiendes eso? porque es historia bíblica oye tres meses sin comer con barbaridad estuvo más tiempo en ayunas Neemías en ese sentido que Jesús lo que ocurre que la comida de Neemías en el palacio del rey duraba ¿cuánto tiempo? lo que fuese los platos más platos el vino y todo después de darle de comer al rey ¿está claro? entonces en el palacio la comida duraba un siglo no un siglo pero vamos un montón de tiempo ¿qué hacía Neemías? comer el tiempo que le era estrictamente necesario y el resto ¿qué hacía? oraba ahí tienes tú el secreto y cuando Cristo le dice eso él dijo a aquellos que le dijeron tal cosa ¿cómo van a llorar? a ayunar si está el marido está el novio presente y es una boda hombre no me digas pero cuando yo no esté entonces ayunar la iglesia primitiva dedicaba mucho tiempo a orar y para eso necesitaban ¿me estáis entendiendo bien? bueno sigo adelante ahora después de todo esto Marcos como veis salta de un lado a otro a toda velocidad yo creo que Marcos se sentó y dijo vamos a ver no tengo muchas notas pero voy a acordarme de qué es lo que Pedro me estaba diciendo versículo 30 Cristo va a alimentar ¿a quién? a una multitud y claro cuando va a alimentar a esa multitud los apóstoles se reúnen con Jesús vienen de la de la práctica evangelizadora por el país adelante se le cuentan lo que habían hecho y enseñado es decir señor mira dijimos esto hicimos esto estaban rindiendo ¿qué? cuentas no hay nadie en el mundo que funcione bien si no tiene que rendir cuentas ¿me estáis entendiendo o no? el único que no rinde cuentas en el mundo ¿sabes cómo se llama? un dictador ¿me estáis siguiendo? el resto tiene que rendir cuentas ¿o no? es necesario nunca hagas nada que no tengas que presentar o poner delante de otros Cristo manda en equipo y ahora vienen y rinden cuentas ¿a quién? al señor de la obra pero estáis tan agotados y yo quiero escucharos con calma versículo 31 venid vosotros a un lugar solitario y ¿qué? hay personas yo lo he creído en mi vida y he metido la pata hasta la cintura yo pensé que la actividad era lo único que era espiritual y muchas veces y tengo un poema escrito hablando de eso muchas veces está llegué a estar sin aliento ¿tú crees que Cristo quiere eso? actividad es bueno activismo es pecado y aquí estos tenían tal que Cristo dice va vamos a irnos a un lado y descansar un poco pero ¿cómo es posible descansar? sí naturalmente que sí no pierdas la buena costumbre de descansar un tiempo ¿me estáis entendiendo? y cuando no puedas hacer más cosas porque no tienes fuerzas aparte de orar y pedir fuerzas al Señor descansa descansa van a descansar pero amigo mío ahí está la multitud que ve a Cristo subir al barquito es que a veces decimos bueno ¿cómo iban a saber dónde era y cómo iban porque aquello el mar de Galilea si tú subieses aquí a una playa de Samil por ejemplo y agarrases un barquito y pusieses la proa para el otro lado enseguida la gente sabía que ibas a parar ¿a dónde? a Cangas o por esa zona ¿no es esto? ellos ven salir el barco y desde lejos están viendo mira, mira, mira vamos corriendo por la tierra llegaban antes el barco ¿qué te parece? porque posiblemente durante el cruce los discípulos siguieron contándole cosas a Jesús no había prisa no hay que remar hasta extenuarse vamos para allá y cuando llegan al otro lado ¿qué ocurre? pues hay una enorme multitud que está en la playa esperando el desembarco de Cristo y ahí viene el Señor versículo 33 los que le vieron marchar le reconocieron y desde muchas ciudades corriendo allá en tropelapiel llegaron antes porque a medida que iba el grupo que estaba allí cuando Cristo salió e iban por las ciudades que había en la costa del mar de Galilea la gente se ponía a correr con ellos ¿os imagináis una multitud que llega allá? y cuando llega allá versículo 34 ¿qué dice? salió Él vio una gran multitud ¿qué era la multitud para Jesús? ovejas que no tenían pastor ¿y qué era para los discípulos la multitud? versículo 36 mándalos de una vez para Cristo eran ovejas que no tienen pastor y hay que cuidarla y para ellos un problemón pero tú te das cuenta donde estamos hombre en un lugar desierto mira toda esa multitud a ver qué pasa con ellos y Cristo resuelve el problema dadles vosotros pero tú crees que podemos utilizar 200 denarios para comprar pan para estos si yo no te estoy pidiendo que busques dinero para comprar pan dale lo que tienes ¿y qué es lo que tienes? bueno unos panes no más no más pero mira son cuatro tú tienes ponlo a disposición del Señor y el Señor hace la multiplicación de los panes de los peces y recoge en cuanto versículo 43 doce cestas llenas ¿cuántos discípulos había? ¿cuántos? doce ¿cuántas cestas había? era mucho más lo que tenían al final que lo que llevaban al principio porque Dios es el Dios del poder y el Dios de los milagros pero no dejó que nada del pan se perdiese en el campo ¿me sigues? vamos adelante ahora viene Jesús y anda sobre el mar bueno vamos a llegar al final anda sobre el mar ahí van los discípulos mientras el Señor despedía a la multitud ya se fueron y después de despedir a la multitud ¿qué hizo Jesús? se fue al monte a orar ¿es buena la oración colectiva de toda la iglesia? pregunto ¿cómo no? claro que sí excelente pero recuerdas que Jesús te mandó a ti meterte en tu casa en la cámara secreta cerrar la puerta ¿y qué? y orar ¿qué hizo Jesús? voy a charlar un rato con papá y sube al monte y está orando y mientras tanto los discípulos ¿dónde? navegando con problemas ¿eh? y cuando ya no puede y ha pasado la noche a la vigilia a la cuarta vigilia cuando ya va a empezar a romper el día de pronto alguien viene caminando por el agua ¿y qué ocurre? versículo 49 a ver vamos rápido porque tenemos mucho por delante al verle andando sobre el mar pensaron que era un fantasma y claro empezaron a gritar para de momento soy yo ahora ¿quieres ver por favor el versículo 51 subió a la barca a donde ellos y amainó el viento y ellos quedaron sumamente asombrados ¿tenían fe los doce? ni un rabo de fe vieron a Jesús por ahí que un fantasma vaya fe la gran lección que yo tengo aquí es que cuando Cristo está fuera de tu barca no eres capaz de frenar el temporal de tu vida ¿está claro? es cuando Cristo está en la barca y lo que yo tengo que decirle al Señor es Señor toma control de mi vida de mi nave de mi barco Jesús sana enfermos en Genesaret ahí viene la sanidad milagrosa de la mujer con flujo de sangre corrió por el mundo bueno como todas milagros de Jesús de modo que algunos venían y querían tocar ¿qué cosa? el manto de Cristo versículo 56 como hizo aquella y resultó yo también bueno no estaba el poder en el manto de Cristo estaba el poder sanador en Cristo y estaba la confianza para sanidad en quien en el enfermo me estáis siguiendo a veces el Señor sanó a personas que no tenían aparentemente fe pero Él era Dios pero estos sabían que había poder en Jesús donde estamos buscando el poder hoy mis hermanos donde lejos de Jesús no hay poder y separados de mí bueno yo quiero preguntaros ¿hay lecciones encantadoras en el evangelio o no? y están relacionadas todas ellas con quien con Cristo no pierdas el tiempo hablándole del evangelio a nadie hablándole de Cristo no pierdas el tiempo predicando cosas conduce toda la interpretación de la Biblia ¿a quién? a Cristo ¿está claro? ahora capítulo 7 la tradición de los fariseos los fariseos y algunos escribas venían veían a los discípulos tomar las espigas con la mano autorizado por la ley y decían están quebrantando ¿por qué? ¿quieres ver el versículo 3? al final la última frase aferrados a la tradición ¿de quién? de los ancianos los ancianos interpretaban de alguna manera y era más válida la interpretación de los ancianos que la ley ellos habían establecido mandamientos y contramandamientos y prohibición y contraprohibición y una de las prohibiciones era que en el sábado no se podía cegar eso no lo decían ellos lo decía la ley y para ellos era cegar tomar espigas con la mano dice la Biblia pero lo digo yo si tú te metes en las redes sociales evangélicas entre comillas verás a cientos hoy en día enseñando lo que no está en la Biblia por un lado y por el otro no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir tanto los que quieren ser ultra conservadores y fieles a la palabra enseñan cosas que no están en la palabra como los que se largan de la palabra para predicar y vivir emociones los dos son exactamente igual que los fariseos Cristo está sujeto a la Biblia o no que es como le contestó con la profecía versículos 6 y 7 él les dijo bien profetizó Isaías acerca de vosotros era Jesús podía decirles lo que quisiera o no si y lo diría bien porque era el hijo de Dios los lleva a donde la Biblia Cristo solo Cristo nada más que Cristo Biblia solo Biblia nada más que Biblia no hagas perder el tiempo a nadie con tus palabras que no bendice Dios presenta la Biblia y les pone ejemplos de como contaminaba la Biblia y claro Cristo les va a decir pero sabéis una cosa no consiste en lavar las manos o no en comer o no comer en beber o no beber sabéis lo que contamina al hombre no lo que entra sino lo que sale y dice porque de la abundancia del corazón habla la boca mira el versículo 20 lo que sale del hombre lo contamina no hay nada que tú hables que no nazca en el corazón está claro un chiste incluso cualquier cuestión sale de adentro y si el corazón no está limpio tus palabras están contaminadas lo entendemos o no lo entendemos y Jesús sana a un sordo mudo y terminamos con él bueno hay otra sanidad la sirofenicia no podemos dejarla pobrecita sirofenicia sirofenicia perro de perros es que así le llamaban los judíos que escoria la de Siria y de Fenicia peor nada nada esto esto no vale para nada pero ella sabe que su solución está en quien en Jesús y viene a contarle el problema de su hija Jesús pone un poco a prueba la fe de ella si hombre no me digas que quieres que sana primeramente tengo una responsabilidad con Israel tú no eres de Israel no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo dé a los perrillos no llama perros hay dos palabras ahí que distingue el perro es el animal carroñero de la calle en los tiempos de Cristo que era un problema el perrito el perrillo era el perrito que los niños tenían en casa para jugar dice no está bien que le dé de comer a los perros dice pero señor mira no me hace falta la comida me llega con una migaja que fe no necesito que tú tomes lo que corresponde Israel daslo pero si hay alguna cosita que pueda caer me llega y Cristo dijo según tu fe te sea hecho fue Cristo a sanar a la chica endemoniada no lo hizo en la distancia si que fue lo que ocurrió versículo 29 el demonio había salido de su hija otra vez la misma cosa Cristo predicaba el evangelio del reino y aquí tenéis un opositor del reino fuera versículos 31 en adelante Jesús está en la zona de Gadara recordáis lo que ocurrió con los gadarenos verdad que le dijeron a Jesús fuera bien ahora viene y de pronto ahí hay un en el entorno no en el mismo lugar pero en el entorno porque este es el relato hay un hombre que tiene que es sordo y mudo si hay algo difícil es que un sordo mudo pueda entenderte bueno nosotros tenemos un vecino que es sordo mudo sabemos que está en casa porque a veces hace un poco más de ruido normal pero él no lo oye y cuando habla contigo te dice que saques la mascarilla porque te va a leer los labios bien ¿pudo este hombre oír a Jesús decir algo? no ¿pidió él algo? no pero Cristo le va a enseñar que va a tratar su problema en primer lugar le lo lleva a solas nada de espectáculos yo me pongo muy nervioso cuando hay un espectáculo en una iglesia el show lo llevó fuera a un lugar tranquilo y metió sus dedos en los oídos ¿por qué? bueno porque quería decirle al hombre qué es lo que iba a hacer y dónde estaba su problema ¿algo más? dice que escupió y tocó la lengua ¿qué está haciendo Jesús? diciéndole problema número uno problema número dos e inmediatamente Jesús suspira suspira ¿por qué? porque ve lo que ocurre con un hombre a causa de los problemas contraídos por el pecado mira al cielo y suspira y dice Efata ábrete e inmediatamente se le abrieron los oídos se le soltó la lengua bueno un milagro más el milagro está en lo que ocurre al final de ese versículo del versículo 35 y comenzó a hablar qué correctamente ¿cómo puede un hombre hablar correctamente si estuvo sordo y mudo durante todo ese tiempo? porque Cristo no le dice al paralítico toma agárrate esta muleta que yo te hago y vete caminando porque fíjate es un milagrito no es todo pero no es milagro o no es milagro ¿está claro? no sólo oye y habla lo hace correctamente porque este es Jesús por último versículo 37 estaban sumamente atónitos no admirados asustados la raíz de esta palabra en el texto griego tiene que ver con paralizados de lo que estaban viendo y dicen algo todo lo hace lo mismo hace oír a los sordos y hablar a los mudos todo lo hace bien ¿quién lo hace bien? Jesús ¿conoces a este Jesús? me importa muy poco que conozcas el evangelio de Juan bueno sí que me importa sí que me importa rectifico pero quiero decir que tú puedes conocer de memoria el evangelio de Juan y no conocer a Jesús del evangelio de Juan ¿entiendes? el secreto es que esta noche en tu casa digas gracias Señor porque tú te has revelado a mí ¿me entiendes? este es el objetivo del estudio de este trimestre que al final del trimestre conozcamos más a Jesús que Dios añada su bendición hemos batido un récord empezamos diez minutos tarde y conseguimos repasar los dos capítulos no hemos repasado nada hemos corrido por encima de ellos como un gato al que le persigue un perro pero así leedlo con calma si podéis esta noche volver al pasaje e ir descubriendo en el texto a Jesús vamos a terminar con una palabra de oración y voy a pedirle a David que por favor cierre este tiempo que por favor de oración y voy a pedirle a David a David a David a David a David Gracias por ver el video